Las próximas guerras no van a ser por petróleo, comunidad. Las próximas guerras van a ser por agua. Un ciclo documental que invita a la reflexión sobre nuestro entorno vital. Reportajes que te ponen al tanto de la transgresión de las multinacionales y las políticas de consumo masivo. Cada gota de agua dulce que haya en el mundo estará controlada por empresas privadas. Falsas concepciones de desarrollo que atentan contra el equilibrio del ecosistema. Lo cierto es que no hay ningún organismo en la tierra que pueda degradar el plástico. Por la defensa, rescate y preservación de nuestro hábitat. Ciclo, agua y hábitat. Esta semana, 7 y 30 de la noche, por TVS, la buena televisión.